Y muy feliz de estar nuevamente presente acá en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Bueno, comentanos básicamente lo que están ofreciendo este año ustedes en el Poncho. Bueno, nosotros nos caracterizamos primero y principal, que la materia prima principal que abordamos es la nuez, oriundo del norte chico de Belén, fruta 40. Y lo que, además de la calidad que ofrecemos, son los tipos de envases, el packaging que empleamos entre, en cuanto a las nueces confitadas y los DOYPAC, que son envases de exportación. En ello nosotros elaboramos lo que es la garra piñada de nuez, que es nuestro producto vedette, que ya quienes nos escuchan, pasen por la carpa de bodegas y delicateses, así puedan probar este delicioso producto. Y a su vez también hacemos un producto netamente saludable, para el deportista en este caso, para el que se está cuidando, que es el mix a base de nuez, pasa de uva sin semilla, miel y canela, con un proceso de horneado. Horneado que va a base de horno de barro. Muy bien. Quizás para nosotros, los catamarqueños, que estamos acostumbrados a la nuez y este tipo de productos, pero el turista, la persona que viene, ¿cómo recepciona este tipo de productos? La verdad que nosotros ya nos hicimos conocidos en varias provincias, debido a las invitaciones de algunas ferias, como ser Córdoba, Buenos Aires, y ya nos tienen medianamente conocidos por nuestro logo, que es un nogal que nos identifica. Y la verdad que el que demanda acá, como les dije anteriormente, el producto vedette es la garra piñada de nuez, y acompaña el producto saludable, que es el mix. En esta oportunidad, bueno, justamente en el pabellón de bodega de Licatesen, junto con el ministerio, trabajando en conjunto. Así es. Agradecemos, aprovecho para ser extensivo este agradecimiento a toda la organización y la invitación, obviamente. Me decías que reciben invitaciones de otras provincias, el producto, por supuesto, se distribuye aquí. ¿De qué manera la gente lo puede conseguir? ¿Redes sociales, teléfonos? Bueno, nosotros estamos todos los sábados en el paseo de compras catamarqueño, en la ex manzana de turismo, por General Roca, esquina Avenida Colón. Ahí estamos de las 7 de la mañana hasta las 14 horas. Y bueno, ahora se nos han abierto puertas para entrar a distribuidoras locales dentro de la provincia, así que próximamente nos van a estar encontrando en algunas góndolas. Y vía red tenemos Instagram, elpuesto.bele.